Esa gente, muchas personas ya están hablando de ese cubo mágico gratis, sí, el cubo mágico gratis que lo van a dar el día 31 de diciembre Agradecido con el de arriba Pero lo que muchas personas también me preguntan es, ¿qué skins nuevas van a llegar con este cubo mágico? Hasta yo quiero saber, pero no sé Y déjeme decirles amigos que el día de hoy vamos a estar viendo las nuevas skins que probablemente estarían llegando en este nuevo cubo mágico gratis Sí, skins que nunca han salido y skins que la verdad están bastante facherito Y sí, también vamos a ver si va a llegar el azul ártico en esta nueva tienda de intercambio del cubo mágico Pero no solamente eso amigos, sino que el día de hoy también vamos a estar viendo el evento del pase élite gratis que va a llegar el día de mañana Sí, el evento del pase élite gratis donde todos por fin vamos a tener un pase élite Y no solamente eso amigos, sino que el día de hoy también acaba de salir el evento de recarga bonus Es por eso que el video de hoy se llama La nueva actualización del cubo mágico gratis que llegará a Free Fire Latam Esta información vale millones Y bueno amigos, ya me encuentro en la región Latam Y así es amigos, el día de hoy estoy nuevamente por aquí porque muchos de ustedes me han preguntado más información del cubo mágico Sí Sí, el cubo mágico que van a regalarlo el día 31 de diciembre Muchas personas me han preguntado que skins nuevas van a llegar con este cubo mágico gratis No lo sé, tú dime Así que estaremos viendo amigos skins que nunca han salido del cubo mágico y que probablemente pueden llegar en esta nueva actualización Y también vamos a estar viendo que skins van a llegar con este cubo mágico gratis Ah caray, eso sí me interesa eh Pero primeramente amigos, vámonos rápidamente a eventos Y una vez en eventos amigos, vamos a buscar donde dice sorpresa de invierno Y aquí tenemos amigos, ojito, uy miren, aquí tenemos menos es más Pues básicamente amigos, este evento sería que si recargas 100 diamantes, te estarían dando 500 diamantes Y no solamente eso, sino que también tenemos primeros 3 giros Es decir, que si la escopeta te costaba 9 diamantes el primer giro Ahora con este evento solamente te costará 4 diamantes el primer giro Sí, sí, yo sé que a lo mejor todo esto es con diamantes Y seguramente muchas personas me dirán, y la skin gratis Yo creo amigos que habrá que esperar hasta el 25 de diciembre para ver si van a dar una skin gratis Te estás volviendo un soñador muy bueno Max Pero ya luego de este evento amigos, si nos vamos donde dice pase elite gratis Aquí tenemos amigos, el evento que estaría disponible a partir del día de mañana Sí, el evento del pase elite gratis No me lo puedo entender aquí Miren amigos, aquí tenemos el pase elite gratis que va a estar disponible durante una semana Y solamente por iniciar sesión un día ya te lo estarían dando De hecho con todos los eventos de las medallas gratis del pase elite Seguramente que muchas personas ya lo tienen completado Claro que sí Sí, es decir que van a reclamar el pase elite y ya van a tener todas las skins de este pase elite Pero sí amigos, lo que muchos de ustedes me preguntaron Es que skins nuevas van a llegar en este cubo mágico gratis Y justamente revisando anteriormente amigos Me acabo de dar cuenta Que las veces que Garena regaló un cubo mágico Siempre pone una tienda actualizada del cubo mágico Pero sí, lo más interesante de todo es que esas skins no se vuelven a repetir Solamente recordemos los dos últimos cubos mágicos que acaban de regalar en nuestra región amigos El evento del quinto aniversario del cubo mágico actualizado Y el evento del cubo mágico gratis del evento felices fiestas Pues justamente revisando amigos, son diferentes las skins Es decir que las skins que ya actualizan no se vuelven a repetir para el siguiente evento Y con esto pues ya tendríamos una idea de que algunas skins no se van a repetir Es decir, como el último evento del cubo mágico gratis fue en el quinto aniversario Se podría decir que todas estas skins que llegaron en ese evento Ya no se podrían repetir nuevamente Es decir, que si te gustaba alguna de estas skins que estaba aquí Ya no volverán a salir Y con esto seguramente ya muchas personas me estarían pensando Entonces la skin del azul ártico no volverá a salir Pues amigos déjenme decirles que no y si Ya que el azul ártico amigos llegó a un evento regalos del santa No llegó a un evento del cubo mágico Sino que llegó a un evento donde tendrías que conseguir algunos fragmentos Y ahí podrías canjear estas skins que estaban gratis Es decir, que el azul ártico nunca ha llegado en cubo mágico Tienes razón lo que dices Así que hay una alta posibilidad de que vuelva a regresar el azul ártico Para esta tienda del cubo mágico actualizada de diciembre Pero a ver, a ver Yo sé que ya muchos de ustedes me estarán diciendo ¿Y cuáles son esas skins que van a llegar? Pues sin nada más que decirles amigos Vamos a ver algunas skins que nunca llegaron Y que probablemente van a llegar en esta actualización de diciembre Pues alto que mi rey Y bueno amigos ahora si ya me encuentro dentro de una tienda del cubo mágico actualizada Si, en esta región siempre actualizan su tienda del cubo mágico Y como pueden ver amigos Primeramente tenemos estas dos skins Que la verdad está bastante bueno Y de hecho déjenme decirles que esta skin ya había llegado en una look royal de diamante a la tan Y la verdad amigos que esta es una de las skins que está sonando muchísimo para la nueva actualización Ya que en ninguna actualización anterior habían llegado estas dos skins Y a ver, para los que se pregunten que skins llegan al cubo mágico Mayormente son las skins que han estado en la look royal de diamante Creo que es muy obvio Y aquí también tenemos amigos la skin de mujer Que igualmente está bastante bueno Como les digo estas skins ya habían salido en la look royal de diamante Pero justamente revisando por aquí amigos Me acabo de dar cuenta que acá hay skins de armas Y lo que muchos de ustedes me comentaron amigos Es que probablemente en esta nueva tienda del cubo mágico Si, en la nueva actualización que van a ser el 31 de diciembre Seguramente vayan a colocar la barba del viejo por un cubo mágico A ver, a ver, no lo digo yo Lo está diciendo mucha gente Ya si bajamos más abajito amigos Esta skin ya había salido Pero esta skin no la había visto para nada Miren amigos, esta skin es de un pandita Oye pues eso si está bonito Tampoco, tampoco te emociones ya Ya más abajito tenemos amigos Pues esta skin ya salió Estas skins igualmente ya están en la tienda de Latam Estas skins son muy antiguas para salir Y esta skin no pasa nada Pero esta skin amigos Pues oye la verdad que esta skin es muy antigua Pero es cierto que ya lo sacaron de la tienda de Latam A ver, si regresa nuevamente Yo creo que va a ser la más canjeada Ya si seguimos bajando más abajo amigos Aquí también tenemos la skin del payasito Si, tenemos la skin del payaso nocturno amigos La verdad que si está muy bueno Esta si es buena Si, si, si me gusta Y pues como ustedes saben Esta skin nunca ha llegado en una actualización De la tienda del cubo mágico A ver, si lo regresan en la actualización de diciembre Pues la verdad si estaría muy bueno Joder, claro que si Ya más abajito tenemos amigos más skins antiguas Y también tenemos la skin del azul ártico Como ya les había comentado amigos La skin del azul ártico Nunca llegó a una tienda del cubo mágico gratis Solamente llegó a un evento Donde tenías que conseguir fragmentos Para poder intercambiarlo Y con esto pues hay muchas posibilidades De que vuelva a regresar De hecho como es azul Yo creo que la temática de navidad También es azul Así que si puede ser muy probable De que regrese amigos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.